Bienvenido a tu planeta perros. 16 deseos ocultos de los perros que debes conocer. Hoy descubriremos 16 de esos deseos que podrían sorprenderte. 1. Un paseo más largo. A los perros les encanta explorar, así que un paseo más largo sería como un sueño hecho realidad para ellos. 2. Jugar sin fin. Los juegos interminables son su fantasía, sobre todo si involucra su juguete favorito. 3. Oler todo. Cada olor es una historia para ellos, así que imagina cuántos relatos quieren seguir. 4. Comida deliciosa. La comida es una pasión canina y seguramente desean un festín gourmet. 5. Correr sin correa. La libertad de correr sin restricciones es algo que seguramente anhelan. 6. Mimos infinitos. Les encanta recibir cariño, así que muchos mimos son siempre bienvenidos. 7. Hacer nuevos amigos. Los perros son sociables, así que más amigos peludos son un deseo natural. 8. Explorar el mundo canino. Un parque lleno de otros perros es como un parque temático para ellos. 9. Evitar el baño. No es ningún secreto que muchos perros no son fanáticos del agua. 10. Capturar ese objeto en movimiento. Ya sea una mariposa o una pelota, atrapar cosas en movimiento es su obsesión. 11. Entender el lenguaje humano. Si pudieran entender todas nuestras palabras, estarían en el cielo. 12. Evitar las visitas al veterinario. Aunque necesarias, las visitas al veterinario no son precisamente su actividad favorita. 13. No ser dejados solos. Los perros son animales sociales y prefieren estar acompañados. 14. Recibir atención exclusiva. Ser el centro de atención es algo que adoran. 15. No ser disfrazados. Algunos perros no aprecian los disfraces tanto como nosotros. 16. Una cama cómoda. Dormir es sagrado, por lo que una cama suave y cómoda es su deseo. Estos deseos ocultos nos ayuda a comprender mejor a nuestros peludos compañeros y cómo hacer que sus vidas sean más felices y cumplir sus anhelos perrunos. Si te gustó este vídeo, no olvides darle like y suscribirte para más contenido sobre el fascinante mundo canino. Hasta la próxima, amigos peludos y humanos.